¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra nutrición? Alimentación, dieta, nutrientes, en fin. La alimentación adecuada aporta directamente a nuestra calidad de vida. En un informe, la OMS declaró que los niños sanos aprenden mejor. La gente sana es más fuerte, más productiva y está en mejores condiciones de romper el ciclo de pobreza y hambre y de desarrollar al máximo su potencial. Para hablar de nutrición, está con nosotros Luis Fontaine, profesional de esta área que actualmente se desempeña como docente en la carrera de nutrición aquí en la Universidad de Montemorelos. En el programa de hoy tenemos mucho para compartir contigo, así que te invito a que te quedes con nosotros. Ya empezamos. Bueno, como les dije, tenemos aquí en el estudio el placer de tener un profesional de la nutrición. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar de la nutrición, de la alimentación, que es un tema que a veces como que nos preocupa mucho, ¿no? Que si estar delgado, bueno, tantas cosas. Pero, cuando nosotros comemos, el simple hecho de poner algo en nuestra boca, de consumirlo, ¿ya nos estamos nutriendo o hace falta algo más? No, definitivamente no cualquier alimento que vamos a consumir nos va a nutrir. Definitivamente tenemos que tener una buena selección de qué es lo que vamos a introducir a nuestro organismo para que esa que vamos a introducir nos sirva y no nos esté perjudicando nuestra salud. Un nutriente, entonces. Si necesitamos un nutriente, ¿qué es un nutriente? ¿En dónde lo podemos conseguir? Es una buena pregunta. Mira, se han descrito alrededor de 100 sustancias como nutrientes, de las cuales el 80% son de origen orgánico. Y son generalmente, pertenecen o son acopladas a otros elementos de mayor peso molecular, como por ejemplo el almidón, los azúcares, los triacilglicéridos, la fibra, en cual cuando entran al sistema digestivo se van a desdoblar y van a pasar al torrente circulatorio para poder ser absorbidos por la célula y entonces nos van a servir como algo para mejorar nuestra condición de salud. En grandes rasgos, más o menos. Sí, sí. Y para los que no entendemos muy bien las terminologías de la nutrición, ¿en qué alimentos conseguimos los nutrientes? Bueno, sé que son muchos, ¿no? Pero... Si consumimos frutas, verduras, leguminosas, todo el grupo de alimentos podemos obtener todos esos nutrimentos definitivamente. Hay muchas personas que andan por la vida contando las calorías, sobre todo por cuestiones de peso, ¿no? Muchos no lo toman en cuenta por salud. Pero, ¿es esto necesario? ¿Y lo tenemos que hacer? ¿Y si lo tenemos que hacer, lo podemos hacer más fácil? Bueno, desde mi punto de vista, si tienes alguna enfermedad, sí es a veces necesario contar el número de calorías, pero si es para el público general que quiera empezar a comer mejor, creo que no es necesario enfocarse tanto en las calorías, sino en las porciones. La cantidad que estás consumiendo, más no cuántas calorías tiene ciertos alimentos, porque va a ser muy difícil que tú te puedas aprender cuántas calorías tiene cada uno de los alimentos. Entonces, para alguien que no es profesional del área, le va a costar mucho trabajo. No se va a poder aprender todas las calorías que contiene cada alimento. Y hacer el con té a la hora de estar comiendo es demasiado difícil. Entonces, creo que la opción más sencilla es las porciones, ¿no? Y es donde estamos fallando. El número de porciones. Entonces, antes comíamos pequeñas porciones, ahora son más grandes, ¿no? Las barras de chocolate antes eran de este tamaño, ahora ya son más grandes. Los paquetes de palomitas antes eran pequeños, ahora ya es el combo. Entonces, el tamaño de las porciones es lo que más está afectando y es lo que más deberíamos enfocarnos. ¿Qué tanta porción estamos consumiendo? Ok, perfecto. Creo que es más sencillo que estar contando calorías. Ya sé, obvio. Saber lo que comemos es mejor que estar investigando cada cosa. Muy bien. Vamos a seguir con esta entrevista, pero primero vamos a darle algunos tips, una información extra a ustedes para que sepamos más. Según un artículo de la BBC Mundo sobre los 50 alimentos más nutritivos, algunos son almendras, ricas en ácidos grasos monoinsaturados que contribuyen a la salud cardiovascular. Chirimoya, fruta carnosa y dulce con una pulpa blanca que es rica en azúcar y en vitaminas A, C, B1, B2 y potasio. Semillas de chía, contienen altas cantidades de fibra dietética, proteína, ácido linolénico, ácido fenólico y vitaminas. Muchas personas que se preocupan por su peso, ¿verdad? Por estar delgados, por estar fitness, pues están en algún plan de dieta, ¿no? Y los que no se preocupan mucho, pues siempre le tienen como recelo a la palabra dieta. Yo creo que casi todos le tenemos un recelo, ¿no? Ay, es pasar hambre. ¿Pero qué es una dieta realmente? Bueno. ¿Es solo para bajar de peso? No, definitivamente hay que empezar por la palabra, ¿no? La etimología de la palabra dieta significa, diatía viene del griego, que significa estilo de vida o forma de vida. Entonces, y a veces asociamos la dieta como un principio y un final. Eso también. Entonces, empezamos a comer bien, pero luego tengo que terminar de comer bien o cuál va a ser el proceso que va a pasar ahí. Entonces, más bien es cambiar tu estilo de vida, porque la misma palabra te lo dice, es un estilo de vida. Entonces, una dieta no tiene un principio y un fin en realidad, que generalmente así están marcadas ahora la moda, ¿no? Me puse a dieta. Exacto. Entonces, es mejor cambiar tu estilo de vida, porque la misma palabra te lo está diciendo. Sí, porque entonces es una dieta de una semana. De una semana. Una dieta de un mes. Exacto. En dos meses bajas tantos kilos. Definitivamente. Y hay que tener cuidado con esas palabras que nos están poniendo ahí, este, esas nuevas... ¿Por qué? Esas nuevas dietas, ¿no? Que generalmente son de moda, hay que tener cuidado, ¿no? Generalmente, ese tipo de dietas fantásticas están caracterizadas por tres. Una es, vas a perderte peso rápidamente. Ajá. La otra es, no te va a causar daño. Como que tratan de convencerte. Exacto. No te va a causar daño. Y la tercera que me encanta es, va a ser muy fácil hacerlo. Va a ser rápido y muy fácil, ¿no? Son tres cosas que siempre están caracterizadas con ese tipo de dietas de moda, ¿no? Entonces, la dieta vendría a ser lo que nosotros comemos y que debiera ser saludable. Claro. Lo que nosotros decidimos comer, esa es nuestra dieta. Definitivamente. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al supermercado a comprar algunos productos ya industrializados, ¿qué tenemos que tener en cuenta en la tabla? Por ejemplo, en las descripciones que aparecen allí o en qué otro lado, o qué información tenemos que buscar para saber que eso está bien para nosotros. Aquí hay un problema definitivamente con la Secretaría de Salud porque la información nutrimental no está clara. De hecho, hay un proceso ahorita legal en donde se está tratando de cambiar el etiquetado porque es muy confuso para las personas que no tienen conocimiento. Claro. Leer la etiqueta resulta súper confuso. En otros países solo se pone alto en grasa, bajo en azúcar. Entonces, tú ya sabes que es alto en grasa, no lo consumo, pero al leer las porciones y los porcentajes confunde demasiado. Entonces, tal vez lo que deberíamos de leer serían ciertas sustancias que no deberíamos de encontrar. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, casi la mayoría de los productos industrializados vienen con ácidos grasos trans, pero ahora ya la industria alimentaria no le pone ácidos grasos trans, porque entonces es aceite vegetal, parcialmente hidrogenado, que viene siendo lo mismo que las grasas trans. Entonces, ver que no tenga ese tipo de aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Otra de las sustancias que está causando muchos problemas en la salud es los azúcares. Entonces, ¿cómo vienen escondidos? Los azúcares vienen escondidos en el etiquetado. No dice realmente cuánto azúcar está teniendo el producto porque hay un secreto industrial y entonces dice jarabe de tal marca y no te dice exactamente la cantidad. Pero definitivamente entre menos productos industrializados podamos comer, va a ser mucho mejor. Eso, exactamente. Hablando de que vamos a perder peso y de cuidar nuestra salud, sobre todo, vamos a ver en el siguiente segmento en qué tenemos que cuidarnos para no cometer ciertos errores a la hora de alimentarnos. Ya regresamos, sigan con nosotros. Geno Sigetti, expresidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Hungría e historiador de la misma, recibió un premio de la Asociación Wallenberg por su trabajo de toda la vida en educación superior y en atención pastoral hacia las minorías. Este premio se otorga a individuos u organizaciones que elevan los altos estándares éticos y demuestran servir a las minorías, las personas desfavorecidas o discriminadas en la sociedad. El premio le fue entregado por el viceembajador de Suecia en Hungría, junto con el viceministro del gobierno húngaro, en una ceremonia organizada por la Federación de Comunidades Judías Húngaras el jueves 16 de enero. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Polonia se unió a la Iglesia Mundial para celebrar los 100 años del Ministerio de la Familia, al publicar, por primera vez en la historia, libros sobre temas familiares destinados a la distribución pública. El primer libro, Esperanza para las Familias Modernas, de Elaine y Willie Oliver, se convirtió en el libro misionero del año, ya que en toda Polonia la distribución de libros puerta a puerta y en las calles sigue siendo una forma popular de trabajo misionero. El segundo libro, No Más Juegos, Cómo Construir una Relación Fiel y Satisfactoria, fue escrito por el Dr. Gabor Mihalic, un terapeuta y educador familiar con sede en Hungría, que ha adquirido un conocimiento invaluable sobre la dinámica del matrimonio durante sus diversas etapas, como resultado de su trabajo con parejas casadas y solteras durante muchos años. A 10 años del devastador terremoto que cobró la vida de más de 200.000 personas en Puerto Príncipe, Haití, el 12 de enero de 2010, líderes y miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en este país se reunieron el pasado 12 de enero en el Hospital Adventista de Haití. Su institución más prestigiosa para celebrar la vida y la bondad de Dios durante estos años. En el evento estuvieron presentes directivos de la Universidad de Loma Linda en California, Estados Unidos, Adventist Health International, cirujanos, personal médico y miembros de la comunidad, que se reunieron con el fin de recordar el impacto del hospital y su apoyo a la gran cantidad de heridos que hubo durante meses y años después de la catástrofe. También se compartieron los planes de expansión para continuar brindando servicios de salud de primera calidad a la comunidad y a la nación. Durante los últimos meses, el hospital ha tenido mejoras recientes como las nuevas y modernas salas de operaciones, un laboratorio clínico y la remodelación del departamento de emergencias, así como una unidad pediátrica mejorada. Por otro lado, ha actualizado sus servicios de terapia física, ha realizado cientos de cirugías ortopédicas cada año desde 2010 y formalizará planes para un programa de residencia con los cirujanos ortopédicos de la Universidad de Loma Linda y un programa de residencias en Haití, además de restablecer sus servicios de órtesis y protésicos en agosto de este año. Líderes de la Iglesia Adventista en el territorio de la División Interamericana descubrieron un cambio rápido en el evangelismo, al enfocarse en las personas que cruzan las fronteras étnicas, culturales y de creencias, por lo que el 11 de enero se llevó a cabo una sesión especial de capacitación intercultural en línea. El evento de cuatro horas incluyó presentaciones que profundizaron en diversos aspectos del establecimiento de iglesias, de cómo alcanzar y ministrar a los refugiados y a las comunidades de inmigrantes, evaluar las necesidades de familias musulmanas y diseñar el ministerio adecuado para alcanzarlos, así como de llegar a la cultura china y a la diáspora francesa. Hasta el momento, hay 10 centros de influencia en operación en Interamérica. Al mismo tiempo, se habló de cómo enviar pioneros de misión global a Interamérica, cómo llegar a ser misioneros de carrera, cómo conectarse y ministrar a los grupos indígenas, explorar oportunidades actuales de voluntariado y cómo solicitar fondos para financiar centros de influencia, entre otros aspectos. La institución fue sede del Torneo Estatal de Handball de los Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica organizados por la Dirección de Educación Física y Deporte del Estado de Nuevo León y la Región Número 5. Estos juegos, según Lidia Bendaño, coordinadora de Deporte Escolar del Estado, tienen como propósito el fomentar en los chicos valores como la disciplina, el respeto y trabajo en equipo. En el torneo participaron equipos representantes de escuelas públicas y privadas de San Nicolás, Apodaca, Monterrey, Linares, Doctor Arroyo y Montemorelos, entre los que participó el Instituto Soledad Acevedo de los Reyes con un equipo que viene jugando desde primero de secundaria y que llegaron a esta etapa al ganar las eliminatorias por zona regional y paraestatal. Esto ha sido todo, volvemos a la entrevista. Gracias por haberse quedado con nosotros hasta este punto, amigos. Y vamos a seguir hablando de la importancia de la nutrición. Estuvimos hablando también de que la relación de la nutrición y la alimentación casi siempre la relacionamos con bajar de peso, estar en ese peso ideal. Pero, ¿qué errores se pueden cometer al intentar llegar a ese peso ideal? Claro, nada más te voy a hacer un paréntesis, Laura, con la pregunta anterior de lo de la dieta. Nada más que quede claro que para que sea una buena dieta debe cumplir con ciertas características. Debe ser adecuada, tiene que ser variada, tiene que ser completa, tiene que ser suficiente, tiene que ser inocua. Si cumple con esas características, estamos diciendo que puede ser que es una buena dieta. Ok, perfecto. Y respondiendo ante la siguiente pregunta, definitivamente podemos tener algún trastorno alimentario. Es muy común, más los trastornos alimentarios se ven más pegados en las mujeres que en los hombres. Más los trastornos alimentarios... Casi siempre somos nosotras las más preocupadas por estar en el peso ideal. Últimamente sí. Y generalmente tienen trastornos alimentarios como bulimia y anorexia. Pero a los hombres no nos escapamos de ellos. Hay un trastorno que se llama vigorexia, que es un trastorno de estar haciendo demasiado ejercicio, ejercicio, ejercicio para controlar también el peso. Y explícanos un poquito esos trastornos, en qué consisten específicamente. Hemos oído mucho de ellos, pero a lo mejor no sabemos exactamente cuál es su característica. Bueno, por ejemplo, vigorexia es un trastorno que tiene que ver con ese impulso de estar haciendo mucho ejercicio. Ejercicio en exceso. Ejercicio en exceso. Lo que tiene que ver con bulimia y anorexia, pues bueno, un profesional más en el área de la salud, que sería un psicólogo, podría explicar las características específicas de cada una. Pero tienen que ver definitivamente, anorexia y bulimia son trastornos de la conducta alimentaria. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros para no llegar a ese punto? Porque dijiste, podemos tener uno de estos trastornos, pero ¿en qué momento nosotros llegamos a estar en peligro de tener uno de estos trastornos? Definitivamente lo que está influyendo ahorita son los medios. Vemos las modelos, son extremadamente delgadas. Vemos a las mises, son extremadamente delgadas. Entonces, esa percepción de la imagen que tenemos está completamente errónea. Entonces, queremos vernos demasiado delgados sin saber si esa delgadez tiene que ver, no por estar delgado, quiere decir que estoy saludable. Exactamente, siempre digo eso. Entonces, sí tener mucho cuidado. Y definitivamente los medios están influyendo en cómo queremos nosotros vernos. Entonces, sí está bien, pues, esforzarnos por estar en nuestro peso ideal, pero quizás hacerlo de una manera equilibrada, ¿no? Ya creo que podríamos decir que todo en el exceso ya es cuando nos hace daño. Porque hacer ejercicio está bien, pero no en exceso. Claro, tiene que haber un equilibrio en todo. Vamos a continuar hablando de esto en el siguiente segmento. Así que quédense con nosotros, disfruten de esta información extra que vamos a compartir con ustedes y ya regresamos. Según la Organización Mundial de la Salud, el Trastorno Alimentario No Especificado, TANE, es un padecimiento cada vez más recurrente entre jóvenes de 12 a 24 años y en su mayoría mujeres. El diario Clarín explica que quienes lo padecen tienen comportamientos similares a la bulimia y a la anorexia, como atracones, ayunos y vómitos. Sufrir un trastorno alimentario puede ocasionar o acelerar la aparición de anemia, osteoporosis, problemas dentales, mayor riesgo de infecciones y bajos niveles de potasio en sangre, lo que genera complicaciones cardíacas y alteraciones metabólicas. En programas anteriores, aquí en Queremos Saber, estuvimos hablando sobre el problema de las enfermedades no transmisibles o crónicas no transmisibles, que hoy en día son la principal causa de muerte en el mundo. Y con el especialista estuvimos hablando de la importancia de la alimentación. Entonces, ustedes que son profesionales en esta área, ¿cuál es la importancia entonces en este mundo que nos encontramos ahorita con estos problemas de alimentación, de estas enfermedades? ¿Cuál es la importancia del nutriólogo como profesional? Bueno, definitivamente el nutriólogo tiene un papel fundamental en la pirámide del cuidado de la salud, esa tensión primaria que es donde ahora nos debemos de enfocar. No tenemos que esperarnos a que la persona esté enferma para nosotros actual. Entonces, si nosotros empezamos desde antes a educar a las personas cómo comer, podemos evitar que esas enfermedades no transmisibles vayan aumentando. Porque se ha visto que, por ejemplo, la OMS dicta que en el 2050 la carga de enfermedad va a ser terrible. Y entonces, es donde el nutriólogo hace un papel tan importante como educador en el área de la salud. Y a veces no se le presta esa importancia a aprender a comer. Y quizás, bueno, si no somos profesionales en la salud, no tenemos acceso a una consulta quizás con esa persona, pues quizás nosotros aprender, ¿no? Por buenas fuentes pudiera ser estudiando nutrición también. Definitivamente preferiría que estudiara nutrición. Porque hay tanta información ahora que no sabes cuál es buena o cuál es mala. Y también tenemos que ver si esa información no está sesgada. Porque muchas industrias alimentarias que están patrocinando estudios de carácter científico, entonces podemos tener ese sesgo, aunque nosotros estemos leyendo literatura científica. Entonces, también hay que saber qué estamos leyendo y de dónde proviene esa fuente que estamos consultando. Entonces, bueno, a estudiar nutriología. Definitivamente, nutrición. O ir al nutriólogo directamente. Sí, directamente. Para la prevención, como lo decía usted, mejor prevenir. Para aprender a comer. Definitivamente necesitamos aprender a comer. Necesitamos volver a meter ese chip de qué es lo que necesitábamos comer. No tomarlo como una medicina ya después de que estamos enfermos. No, 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 definitivamente. Aunque el alimento es una propia medicina, ¿no? Por eso, exacto. Pero no tenemos que verlo como medicina, tenemos que verlo como algo placentero. Porque es una de las cualidades que tiene la alimentación, ¿no? Tenemos que disfrutarlo. No tenemos que ver la alimentación como algo que, ahora tengo que comer chayote, ahora tengo que comer calabaza y no me gusta. O sea, tenemos que disfrutar el comer. Aprender a disfrutarlo. A disfrutarlo. Darnos nuestro tiempo para sentarnos con nuestra familia. No tener televisión enfrente, definitivamente. Y conociendo el beneficio que nos da, pues lo disfrutamos creo que un poquito más. Claro. Aprender. Bueno, gracias por haber compartido con nosotros. Estamos en el marco del Día del Nutriólogo. Así que, feliz Día del Nutriólogo. Muchas gracias y gracias por la invitación. Claro que sí. Gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros hasta este punto. Les invitamos a que continúen aquí en Queremos Saber, porque tenemos mucha más información sobre este tema que compartir con ustedes. Malnutrition affects all countries and one in three people. 800 million people are undernourished and 2 billion are affected by micronutrient deficiencies. These deficiencies, actually called, in other terms, hidden hunger, rob people, children, individuals, of their mental acuity or their potential. And today we're also facing another problem of overweight and obesity, which costs a lot in terms of human health and in terms of productivity and in terms of medical bills. FAO has taken a very bold stance to say we need to look at nutrition beyond the medical or the medicalization of nutrition. We need to bring back agriculture and food systems to the core of how we should be addressing nutrition. Nutrition should be mainstreamed across all sectoral policies, agriculture being at the helm of it. But bearing in mind that nutrition as a multisectoral interdisciplinary issue needs to be infused, inculcated, integrated into other policies. So the Minister of Trade has to be concerned about the diversity, concerned about if people can afford. The Minister of Health has to be concerned about why and what people are eating. The Minister of Education has to be concerned because education is important, school feeding, school nutrition. We should be able by 2030 to have reduced hunger significantly, reduced malnutrition significantly, improved our agriculture and food systems to support healthier diets for better nutrition. I believe we will be able to solve and eradicate hunger and malnutrition in our lifetimes. It starts with us, every one of us, it starts with the organizations, it starts with the agencies, the governments, we can do it. It is not impossible. We just have to know that every day we live, apply our minds and our ethic to it. The majority of the people who have been able to do it. Hay un dicho que dice que una manzana al día aleja al doctor de tu vida. Las manzanas contienen boro, un elemento químico que te ayuda a mantener la agudeza mental. También son ricas en fibra soluble e insoluble, lo cual te ayuda a mantener la salud digestiva y también la salud cardiovascular. La manzana es la superfruta con la mayor cantidad de quercetina, un antioxidante que tiene propiedades antiinflamatorias y antivirales. La manzana repetidas veces se ha utilizado como un símbolo de salud y por supuesto el ícono de los nutriólogos. Quiero recordarte que no es posible que un alimento te dé todo el bienestar. Consumir mucho de un alimento no hará que tengas resultados más rápidos, una alimentación variada y equilibrada te darán la fuerza que necesitas para el día a día. Lo mejor para cuidar tu salud es tener conciencia de que la salud y el bienestar vienen no solo de una manzana al día, sino del estilo de vida saludable todos los días. Comienza con la manzana y continúa con alimentos de calidad nutricional variados de temporada y regionales. Después incluye hábitos y si quieres una guía personalizada, los nutriólogos con gusto te ayudamos. ¡Feliz día de los nutriólogos! ¿Qué dice la Biblia con respecto a la nutrición, a la alimentación saludable? Pues tiene muchos pasajes que podemos acudir. Pero quiero destacar este que se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo número 10. El versículo 23 dice, Todo me es lícito, pero no, todo conviene. Y cuando vamos al versículo 31 dice, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No sé si notaste, pero incluso nuestros apetitos, nuestra alimentación debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Porque si vamos a decidir por qué comer, debemos incluso saber si lo estamos haciendo para la gloria de Dios. También en el libro de Corintios encontramos en el capítulo 6, versículos 19 y 20, una frase muy importante que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Entonces debemos de cuidarlo, incluso dice, habemos sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo. Así que te animo, te invito para que tomes buenas decisiones, para que te informes que cuáles son los alimentos saludables, que tu cuerpo pueda obtener los beneficios de las frutas, de las verduras, de los granos, que puedas ser equilibrado en tu alimentación y que puedas gozar de buena salud. Tu cuerpo es templo del Espíritu, no te olvides. Que Dios te ayude a tomar buenas decisiones y que puedas experimentar un bienestar físico, mental y espiritual. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Esto fue dicho por Hipócrates desde tiempos de la antigua Grecia. Pongámoslo en práctica para vivir mejor. Hasta el próximo capítulo de Queremos Saber. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!